Amor, que grande felicidad Sin frontera, sin penumbra y sin penas que contar Quiero gritar que nos queremos los dos Y en el mundo comprobar que tenemos la razón Amor, siempre estoy donde tú estás Como la estrella que alumbra en tu propio ventanal Quiero cantar sin tristeza y sin dolor Porque pudiste llegar a mi pecho sin temor Ya no hay heridas sangrando en mi corazón Ni amarguras en mi vida, ni tormentas, ni traición Te quiero tanto, tanto mi prenda querida Que tengo el alma rendida con orgullo de tenerte Pues vivimos solamente en un volcán de pasión Te quiero tanto, tanto mi prenda querida Que tengo el alma rendida con orgullo de tenerte Pues vivimos solamente en un volcán de pasión Música Amor Tan profundo que es amar Primaveras que perfuman fresco y puro manantial Me hace vibrar con alegría y emoción Y no puedo comparar tu nobleza y tu valor Amor, amor Hoy que al fin puedo soñar Con estelas que me arrullan y no quiero despertar Quiero alcanzar el cielo con su esplendor Te lo quiero regalar en nombre de nuestro amor Ya no hay heridas sangrando en mi corazón Ni amarguras en mi vida, ni tormentas, ni traición Te quiero tanto, tanto mi prenda querida Que tengo el alma rendida con orgullo de tenerte Pues vivimos solamente en un volcán de pasión Te quiero tanto, tanto mi prenda querida Que tengo el alma rendida con orgullo de tenerte Pues vivimos solamente en un volcán de pasión Amor 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 Gracias por ver el video.